Después de anunciar que el Huawei Mate 30 de hace 3 años recibirá la última actualización estable de Harmony OS 3. Ahora Huawei anuncia y confirma el lanzamiento de Harmony OS 3 para más dispositivos. A través de 8.com el portavoz señaló que Harmony OS 3 en su beta pública estará disponible para el cuarto lote de dispositivos Huawei a partir de noviembre. Y los nuevos dispositivos serían el Huawei Nova 8, Huawei Nova 8 Pro y Huawei Nova 8 Pro 4G. Los usuarios de estos dispositivos podrían solicitar la versión beta pública de Harmony OS 3 a fines de noviembre. Mientras que para el Huawei Nova 8 SE y Huawei Nova 8 SE Vitality Edition la versión beta pública de Harmony OS 3 estaría disponible a principio de 2023. Además de estos 5 dispositivos Huawei también anunció la semana pasada que Harmony OS 3 Estable estaría disponible en 15 modelos más. A saber, el Mate 30, el Mate 30 5G, el Mate 30 Pro, el Mate 30 Pro 5G, el Mate 30e Pro 5G, el Mate 30 RS Porsche Design, Mate XS, P40, P40 4G, P40 Pro, P40 Pro Plus, Nova 9, Nova 9 Pro, Nova 10 y Nova 10 Pro. Además se anunció el lanzamiento de la versión estable para los usuarios del Huawei Mate 10.8, Mate Pro 10.8, Mate Pro 10.8, Mate Pro 5G, el Huawei Nova 6, Nova 6 5G, Nova 7 5G y Nova 7 Pro 5G. Para aquellos que no conocen, el lanzamiento de Harmony OS se divide en 3 etapas, una versión beta cerrada, una versión beta pública y un lanzamiento de versión estable. En el lanzamiento de la versión beta cerrada, los usuarios de dispositivos Huawei pueden optar por el desarrollo de software de acceso temprano para probar las nuevas funciones que se agregarán a la próxima actualización importante del software. Los principales interesados primeros deben ir a la configuración y solicitar el programa beta cerrada y luego, una vez que Huawei haya aprobado su aplicación, solo entonces la actualización beta cerrada se implementará en el dispositivo del usuario. Normalmente, solo se seleccionan 2.000 usuarios para el programa de beta cerrada. Para la siguiente etapa, el lanzamiento de la versión beta pública de Harmony OS, no hay límite para la cantidad de usuarios que pueden unirse al programa. Los usuarios pueden optar por la actualización a través de la configuración en cualquier momento. Sin embargo, Huawei sugiere a los usuarios que opten por la versión beta pública que haya una copia de seguridad de sus dispositivos anteriormente, ya que todavía no es una versión estable, al igual que la versión beta cerrada. Los usuarios de Huawei pueden experimentar las próximas funciones de software antes del lanzamiento estable y el objetivo principal de lanzar una versión beta pública primero es solucionar cualquier error y problema de estabilidad antes de implementarlo para todos los usuarios. En la etapa final, Harmony OS se implementa para todos los usuarios de dispositivos Huawei con un lanzamiento de versión estable. La actualización incluirá características notables que se encuentran en las pruebas betas públicas y cerradas, así como actualizaciones de seguridad, estabilidad y corrección de errores para todos los usuarios Huawei a través de la OTA. Sean bienvenidos a dejar su opinión sobre estas nuevas actualizaciones. Dejen un comentario y un me gusta. Compartan. Esto es todo por esta info. Gracias por acompañarnos. No se vayan sin dejar esa fuerza al canal, suscríbanse y nos vemos en un próximo video pronto.